De acuerdo a los últimos reportes cracks, tras un cuarto de siglo juntos, el América le estará diciendo adiós a la marca que los viste. Desde el 2000, la marca estadounidense Nike ha sido el proveedor de uniformes para las águilas, pero los últimos reportes señalan que habrá divorcio y América regresará con un ex. A partir del 2025, los americanistas firmarían con la alemana Adidas, que ya les vistió en los años 80 y 90, regalándole a la afición azul crema algunos jerseys que son históricos y muy bien recordados. Falta que esto se haga oficial, pero de inmediato hay opiniones encontradas en redes sociales. Algunos creen que el América va a tener mejores uniformes, pero otros consideran que van a extrañar a la marca de la palomita. ¿Qué opinan ustedes cracks? ¿Veremos mejores uniformes en el América? ¿Ustedes qué dicen? Los leemos acá en los comentarios. ¡Me quiero ver esto! Parece que se acabó la novela. Aunque Fernando Gago negó cualquier acercamiento, todo indica que finalmente ya se va de Chivas para dirigir a Boca Juniors. Los últimos reportes desde Argentina señalan que ya hay un acuerdo entre todas las partes. Y que será después de dirigir el Clásico Nacional de este domingo, que por cierto es amistoso, que Gago finalmente dejará al rebaño. Medio tiempo reporta que Fernando ganará menos en Boca, pero que le hizo saber a la directiva CNIC que acepta esas condiciones por el amor al equipo. Y bueno cracks, si un entrenador se va, otro tiene que llegar. En los últimos días se ha puesto el nombre de Gerardo Espinosa en el banquillo de Chivas, pero ahora es otro joven mexicano el que levanta la mano. El diario Az reporta que Benjamín Mora, quien ya dirigió al Atlas en semestres anteriores, regresaría a México. Esto desde el fútbol de Canadá para tomar las riendas de las Chivas. Hay que recordar que el mejor momento de la carrera de Mora se dio en Malasia, donde ganó varios títulos. Así que cracks, a esperar que se haga oficial la salida de Gago después del Clásico y ya veremos quién es el elegido de la directiva de Chivas. ¿Creen que le vaya mejor al rebaño ya sin Gago? Para quienes pensaban que el piojo Alvarado podía ser castigado y quizás vivir algo similar a la sanción de Nahuel Guzmán, pues les tenemos noticias, cracks. La Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer que no habrá sanción para Alvarado después de tirar un cohetón en la sala de prensa de Verde Valle. En un comunicado emitido a la agencia EFE, la federación explicó que no le corresponde sancionar al piojo porque todo pasó en instalaciones de Chivas. Lo sucedido la semana pasada no es objeto de sanción porque ocurrió dentro de las instalaciones de un club posterior a un entrenamiento. El reglamento de sanciones no contempla acciones al respecto, ya que no ocurrió dentro del contexto de un partido avalado por la federación. Explicó la Febex Food en este comunicado. Y como Chivas tampoco anunció ninguna sanción interna, parece que Alvarado está libre y listo para dejar este tema en el pasado. Pues esperemos el piojo ya solo tenga explosiones en la cancha y no de ningún otro tipo. ¿Ustedes creen que debió recibir alguna sanción o esta es la decisión correcta? Había pláticas con Borussia Dortmund y Bayern Múnich, equipos grandes. Y después de confederaciones, regresé y tenía una de las más grandes lesiones en mi espalda. Una hernia de disco que ya no me dejó jugar, que me sacó nueve meses. Contó Marco Fabián sobre un frustrado fichaje en 2017 cuando jugaba con el Eintracht de Frankfurt. Van a hacer el ridículo. Van a dar pena en México. Así respondieron algunos aficionados del Valencia en redes sociales a la publicación del uniforme que usarán los naranjeros para enfrentar a la selección mexicana en Puebla. Federico Viñas ya fue presentado oficialmente con el Oviedo de España. El uruguayo llega a préstamo después de batallar con lesiones en León. Olivier Giroud dio a conocer que el LAFC ya ha tenido contacto con Antoine Griezmann. El delantero francés explicó que quiere volver a jugar con el atacante del Atlético de Madrid. Quien quizá la próxima temporada podría llegar al cuadro de la MLS para también reencontrarse con Carlos Vela. Oigan cracks, y ya para despedirnos, fíjense que se anda ahí manejando en redes sociales que hay la posibilidad de que Puebla cambie de sede. Se iría a Veracruz. Eso es lo que anda circulando. ¿Qué opinan cracks de este posible cambio? Los leemos acá en los comentarios. Y ya saben que todos los días subimos videos con la información más importante, por lo que tienen que suscribirse al canal, activar notificaciones y además seguir todas nuestras redes sociales que están acá en la descripción. Yo soy Iraíz y nos vemos muy muy pronto.